¿Cuál es el que ha hablado sobre el rape? Lo conozco del nombre en el sentido de que lo mencionaran en la televisión, pero de ahí en fuera no sé lo que le ha hecho ni lo que va a dar. Que no tiene la experiencia para asumir el cargo por el cual se está postulando, sinceramente. Tiene 42 años y hay algunas personas que pueden tener 42 años, pero tener más, ¿cómo se dice? Tener la capacidad intelectual y emocional para asumir un cargo así. ¡Oh! Pues no, no puedo decir nada al respecto porque la verdad no estoy muy enterada de lo que está pasando. La verdad no estoy muy enterado de eso. Que él era peor que Romney. ¿Ah, sí? Implicando que Romney ya era muy malo. ¿Está bien? ¿Está bien?